Y se dieron a la mujer, las dos tolas de la gran calidad, para que volase en medio del desierto, por un tiempo y tiempo, y la mitad de otro tiempo. Esta es la iglesia, la iglesia del Dios, del Dios vivo, es tu lugar ahí, bajo de la verdad, la que estaba oculta en el desierto, pero conforme a los tiempos, de nuevo aparezcan. La iglesia somos la iglesia, la iglesia del Dios vivo, edificamos apóstoles y profetas, y como ha sido desde los tiempos antiguos, entre nosotros se encuentra un gran apóstol de Dios. Las palabras de nuestro Dios se han cumplido, se han cumplido y han nacido por medio de sus profetas anuncios, que son setenta las reinas, ochenta las concubinas, y sin número las doncellas que llevan su nombre. La iglesia es la iglesia, 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 la iglesia. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!